hola viergo bienvenido a tu lectura mensual para el mes de septiembre 2024 espero que te encuentras muy bien viergo vamos a iniciar tu lectura para ti en sol luna ascendente y también venus para el sector sentimental y emocional puedes ver el colectivo de septiembre para relacionar tus energías con el colectivo vamos pongo el loco cabeza arriba y iniciando a ver cuál es la energía principal que te va a acompañar viergo en septiembre 2024 viergo el sol luna ascendente aquí está la estrella muy bien viergo entonces es un mes donde estás totalmente guiado guiado desde las energías espirituales el universo te quiere guiar para que la situación fluye más puede ser también que un buen mes para conectarte a tu espiritualidad a manifestar también y a escuchar tu corazón a escuchar estos mensajes estas vibraciones internas para seguir el camino y lo que necesita experimentar tu alma así que es un mes de tranquilidad también de sanación de purificación con la estrella no tenemos un mes donde te va a sentir empujado a hacer muchas cosas al nivel terrenal pero más que todo acciones y conexiones a tu espiritualidad puede ser también la realización de un sueño puede ser viergo vamos a ver con la wicca para completar la energía de la estrella viergo el sol luna ascendente ok tenemos el gatito el gatito nos habla de los familiares los familiares que son personas de tu familia personas que conoces puede ser ancestros también y también los animales y animales las mascotas etcétera entonces no sé cómo cuidado con los signos los signos que puedes recibir de los animales del entorno vegetal animal siento aquí que hay un mensaje una estrella un camino que te quieren alumbrar también pero igualmente la wicca con este gato y los familiares nos nos indica como la necesidad de conectarse a su a sus instintos entonces y lo vimos es algo muy intuitivo muy instintivo también a las energías de septiembre para ti es lo que te va a ayudar a guiarte en el camino correcto bonito con mucha fe y esperanza creencia en lo que sientes que si la pequeña voz no sean muchas cosas así invisible pero que tú percibe como verdad y es lo correcto vamos a ver con del invierno en septiembre dos mil veinticuatro cuáles son los mensajes para viergos signo de tierra en sol luna ascendente y tenemos saturno con si algo que te preocupa el aislamiento la el bloqueo también y tenemos el reconocimiento muy bien bueno algo que se despierta y la mesa sales de un aislamiento de una soledad de una preocupación un bloqueo grande bloqueo hay un despertar una noticia o alguien de tu familia o algo como lo hemos hablado que permite celebrar resolver reunirse a gozar también lo que voy a ver saturno viergo el apoyo si hay apoyo a esta este mes para ti terrenal universal pero espiritual pero también de personas y quiero una última no estás solo o sola este mes viergo la familia los familiares la familia entonces siento muy bien que hay como un apoyo para resolver o para despertar una problemática y resolver de manera positiva y sentirse otra vez apoyado tal vez es lo que te hacía mucha falta y está el cambio hay un cambio hay un cambio a nivel energético por por resolver una problemática con una relación una situación pero no lo estás resolviendo solo solo muy bien muy bien vamos a ver con tu trabajo y tu economía proyectos actividades viergo en sol luna ascendente en septiembre como ésta como ésta su trabajo y su economía viergo septiembre la reina de copa la estrella está y el 4 de bastos bueno si hay un bienestar en la casa en el hogar en fundaciones de seguridad algo que habías esperado una un bienestar una como decir una reconciliación un acuerdo una generosidad algo que viene a darte la justicia también sobre para el 4 de bastos bueno es como celebrar desde dvd de arreglar una situación con otros y sentirse en protección sentirse seguro y amado amada vamos a ver en el sector trabajo como resuena eso muy emocionales este mes y la tierra la tierra con los familiares los animales la vida de cada día y digamos y las emociones están sí ok sí amor el amor muy importante para ti este mes si no tienes solamente un arcano mayor por eso que te diré es un mes donde hay que sentir vivir a nivel emocional y conexión espiritual por qué no son como actos concretos de tu parte es como la vida la vida la tierra viene a darte la mano en algo y la única carta arcano mayor es la rueda de fortuna la rueda que se mueve la oportunidad del golpe de suerte la el movimiento número 10 el inicio de un nuevo ciclo energético ok vamos con el 6 de de pentáculo y el 2 de copa no sé es como hay aquí veo una pasión de viejo la ayuda a el voluntario voluntarismo ser voluntario para ayudar tal vez una causa animal una casa natural no sé algo que te apasiona que amas y lo están realmente procesando y hay posibilidad de dar un servicio a dar un servicio a la ayuda persona la ayuda a una causa aquí el 3 de bastos con la rueda de fortuna 3 de bastos es oportunidades que se abren que se abren lo que estaba esperando justamente para iniciar esta nueva actividad o este pasatiempo esta pasión de manera no lucrativa puede ser también hay apertura y me parece que te está destinado a nivel de trabajo 9 de de pentáculo como ganar tu vida porque puede ser que estás en una en una actividad no lucrativa al servicio pero igualmente tienes que comer y veo el 9 de pentáculo y el caballero de copa viene a una oferta prospera y si es una como decir él ayuda a la persona le ayuda al servicio de algo también veo que hay posibilidades de de renejar la economía porque es algo puede ser un trabajo autónomo independiente el 5 de de pentáculo y el 4 de pentáculo si veo que es necesario que te enfoque también a tu ganancia y no solamente a la generosidad de ayudar porque aquí 5 y 4 de pentáculo vemos que hay un problema no hay suficiente economía pero igualmente veo que hay un miedo puede ser de invertir en este proyecto por miedo de perder la poco la economía que hace acumulado no sé lo vamos a aclarar y el 2 de pentáculo y el 4 de copa aquí vemos el 2 estar entre 2 puede ser una actividad pasión servicio no lucrativo y un trabajo que genera un poco más de dinero pero veo que eso te cansa veo 4 de pentáculo de copa y una frustración de estar entre dos es como un deseo para ti de liberarte de algo y poder poner todos tus energías en algo que es más compatible con tu pasión o lo que deseas hacer el 8 de copa virgo es el cierre cierre de este 4 de esta frustración de esta confusión de un desequilibrio o algo que no te no te hace sentir feliz ok pero es como si no te lo permite o no lo puedes por cuestiones de economía por cuestiones de tal vez miedos pero como lo vimos aquí hay apoyo hay personas que viene a colaborar a participar en algo muy 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 justo muy lindo muy bonito para que tú puedes realmente enfocarte en tu proyecto personal y iniciar a generar dinero lo que voy a ver el 5 de pentáculo y el 4 de pentáculo para ti viergo en septiembre el 7 de bastos y es la problemática es como encontrar una solución a nivel práctico a nivel económico porque hay algunas limitaciones y veo el caballero de pentáculo justamente que viene hay noticias que viene lentamente progresando pero que viene a darte echar te la mano a nivel económico vamos con este 3 de bastos y la rueda para ti viergo a nivel laboral a nivel laboral pasión es un trabajo pasión como te diré puede ser también un buen mes para impulsando tu propio proyecto personal y el 2 de pentáculo y el 4 de copa la sota de bastos sí este mes es como salir poco a poco del aislamiento de tu preocupación económico para lanzarte en un proyecto personal que ya más que te apasiona y poder cerrar esta frustración con la llegada de persona o de posibilidad que quieren colaborar te económicamente y a responsabilizar tu proyecto el mundo hay un éxito hay un éxito sobre tu plan sobre tu idea tu proyecto la confusión tienes como decir ya ves estás más claro estás más apoyado y tienes soluciones concreta muy bien adelante con este sueño y vamos con el sector el sector sentimental y emocional con los arcanos menores de copa este mes para ti viergo el sol luna ascendente y venus como estatus emociones tus relaciones no está el corazón de viergo en septiembre caballero de copa la reina de copa hay una llegada una llegada una llegada de un apoyo de una persona amorosa si hay una invitación hay una proposición hay algo dulce bonito para ti el 6 de copa y el rey de copa y el 9 de copa aquí hay una familia también una pareja puede ser también el sueño de crecer tu familia con tu pareja porque tenemos el 9 de copa que es la felicidad del deseo de realizar algo importante a nivel emocional y sentimental pero llega a las soluciones llega a la generosidad del corazón la apertura del amor también para para seguir este proyecto voy con el 6 de 6 de copa 5 de copa ok hay una separación aquí con el pasado como vimos un cierre de puerta emocional para el sector el trabajo aquí es como dejar una manera de una nostalgia puede ser de un pasado un recuerdo de una separación etcétera una distancia una soledad que se está acabando en septiembre porque hay personas que que te ayuda a llenar este vacío si hay como la llegado de un nuevo proyecto si estás en pareja un nuevo proyecto familiar que llena el vaso un vacío o si estás soltera soltera hay nuevas personas personas que viene hacia ti para llenar también ayudarte a llenar este vacío y estar siempre más en el pasado que en el presento el presente para el futuro una última viergo tengo 323 y 7 si hay celebración ayer reunión hay oportunidades de colaboración emocional sentimental de disfrutar ahora es para mis sales de un aislamiento de una soledad mental o real la verdad 4 de esta frustración de una frustración emocional y está otra vez el cierre entonces si no había reconocimiento de amor o gestos o detalles de algunas personas aunque tú amas este mes es como recibiendo estos detalles a estos pensamientos esta prueba de amor que te hacía falta porque siento que estabas en una energía de tristeza de frustración de soledad y de necesidad de compartir pero no no tener porque a veces las personas están dispuestas o libres para compartir momentos y este mes es el mes de compartir con los seres queridos con el amor compartir el amor en general y también comunicarlo reconocer que amas y decirle que ama y también las otras que te dice que te ama hay algo así que permite sentirte otra vez en un hogar en una familia en un entorno que el cálido a cálido que te había que te hacía mucha falta ok muy bien el plexo solar es tu chakra viergo el plexo solar que es el amarillo es el fuego es la energía la conexión con tu fuego interno veo a es aquí donde se pone se da mucha frustración en el centro del estómago porque es donde se acumula lo que no decimos lo que no hacemos y que sabemos que tenemos que decir o hacer pero por miedos o varias razones lo frustramos entonces este mes es realmente como este gatito el instinto el instinto la impulsión de de ser de expresar de hacer lo que te conmueve y expresar también tu verdad es el poder de la sabiduría es cuando ya nos ocultamos de quién somos y lo revelamos al mundo y también se hace con nuestras actividades no hay más máscaras se trabaja la autenticidad y un animal es la el ejemplo puro de la autenticidad no hay máscara en un animal no tiene la consciencia de esconder esconderse para protegerse sí pero de esconder de lo que es no y es exactamente por eso que tienes este animalito que te empuja a conectarte con tu lado salvaje de 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 tu instinto primario por expresar eso en el al mundo y dejar de esta frustración y de encerrarse tú solo tú solo en emociones que necesitas tu explosión y liberar muchísimas gracias viergo disfrute el mes de septiembre y nos vemos pronto hasta luego chao chao